Gracias por venir a compartir con nosotros, como siempre. Lo que más me apena es que... ¿Qué es lo grande que yo he hecho en este país? Para que una persona... llena de odio... de resentimiento... pueda poner... en un periódico o en un... o en una plataforma de red... de red social... una noticia... sin investigar... sin preguntar... sin llamar a nadie... O sea, que los seres humanos de este país no valemos un centavo. Que cualquiera puede poner una noticia que le dé la gana, sin importar que usted tiene familia, que usted tiene hijos... ¿Entiende? Que usted tiene un cargo de estar representando una provincia dignamente, humildemente. Eso es lo que molesta. Por lo demás, imagínense ustedes que yo le pidiera a todo el que publicó ayer 23... lunes 23... o 13, ¿verdad? Lunes 13, perdón. Que yo le pidiera que me enviaran la hoja de citación de la Procuraduría General de la República. ¿Qué iría a pasar? Porque si usted pone la información, usted tiene que poner la hoja al lado que diga la citación y la cosa. Nadie la puede poner porque no existe. A mí nadie me ha llamado, nadie me ha citado. Entonces, la mente es perversa de odio, ese resentimiento que existe. Yo sé que en las redes sociales hay mucha gente buena, pero hay otra gente que se han dedicado a dañar reputaciones. Oye a mí, mañana es a usted, mañana es al otro. Y entonces, a eso tenemos que buscarle una salida donde no se puedan vincular y dañar la imagen de la gente de trabajo. Ese es mi sentir. Yo sé que todos en este mundo tenemos derecho algún día a que se nos señalen, a que a fulano nos señalen. Pero llegar a esa dimensión de maltratar la dignidad de un ser humano, eso duele. Es que no fueron los medios. La información dice, el Ministerio Público menciona el Torito en el caso Falcón. Es una delicadeza por parte del Ministerio Público. No, no, porque es que yo no puedo acusar al Ministerio Público, porque a mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha citado. Entonces, son informaciones sensacionalistas de gente que la ponen, no sé dónde la consiguen. Pero si tú llamas a cualquiera del Ministerio Público y preguntas por mí, te van a decir lo que yo le estoy diciendo. Según los medios está en el expediente que el mismo Ministerio Público entregó a los medios. No, miren, si ustedes buscan la diferencia entre citar y mencionar, son dos cosas diferentes. Una cosa es que pueden mencionar a mí un expediente y otra cosa es que me citen en un expediente. Entonces, ustedes lo tienen todo en un documento que yo acabo de darles, un comunicado. Lo pueden leer de arriba abajo, pero yo acabo de emitir lo que yo siento. Y lo que yo le pido al pueblo dominicano que se cuiden para que no sean objeto de lo que hemos sido nosotros desde el día de ayer, con este tipo de información que lo único que quieren es hacer daño y desvincular a uno y sacarlo de contexto en un momento determinado. Es lo único que yo puedo decir. Pero cuando habla de eso de mencionar, suponiendo que a usted lo hayan mencionado en ese expediente, no citado, como usted dice, pero es una cuestión de términos, semántica. Si lo mencionan, ¿por qué? ¿Hay algún vínculo? ¿Le preocupa? ¿Qué ha provocado esa mención? ¿Qué información tiene usted? No, no, a mí no me preocupa para nada, porque el que no tiene hecha no tiene sospecha. No, no, a mí no me preocupa para nada. A mí lo que me preocupa es lo que acabo de decir. Que saquen informaciones en las redes sociales, en periódicos, en los digitales, donde nadie tenga una constancia de que eso es así. Sin investigar, sin llamar, todo el mundo tiene la forma de dedicarse con Héctor Acosta. Ya sea vi el Senado, ya sea mi nombre celular, ¿por qué no me llaman y me pregunten? ¿Y no tiene eso que ver directamente con el manejo que ha hecho el Ministerio de Comunicación? Habrá que preguntarle a ellos. Habrá que preguntarle a ellos, mi querido amigo. Sí, claro, habrá que preguntarle a ellos. ¿Usted niega todo tipo de vinculación con estas personas? Porque ellos dicen que usted tuvo contacto con uno de los implicados. Con Iván Paulino, por ejemplo. Mire, mire, Iván Paulino fue mi chofer en el periodo 2006-2007. ¿Cuántos años hace de eso? Catorce, quince años. Exactamente. ¿Ya? Catorce, quince años. Simple. Senador, sin embargo, ellos, el caso suyo es nulo, eso se sabe. Sí. Pero entonces dicen que ellos saben, todo el que está metido en eso, los diputados, que lo sabe todo el mundo. Y si sea, lo será verdad. Los ignorantes, todo el mundo sabía que estaba cada diputado que está metido. Dicen que cada demarcación lo sabía. Y que la Junta y que todo. Yo no lo sé todavía, doña. Nada más quedó yo entonces. Yo no lo sé todavía. Hay que esperar que el Ministerio Público se pronuncie sobre quiénes son los demás, ¿verdad? ¿Usted? Hay diputados, hay senadores, hay elegidos. ¿Usted, senador, está dispuesto a ir al Ministerio Público? Ah, no, no. Para que ellos le expliquen a usted. No, no, donde sea. Claro, y cuando sea. Yo soy un hombre transparente. Y sin esto. Sin PIN y sin esto. Yo soy un dominicano, primero que todo. Y yo voy como un simple dominicano comunitario, donde sea, a la hora que sea. Y cuando se me reclame. ¿De acuerdo? Yo soy un hombre respetuoso de las leyes por encima de todas las cosas. Hace unos seis días publicaste un post donde decía que te alejaba de las redes sociales. ¿Eso también te llama más a alejarte todavía? Hay que descansar un chingo. Porque ustedes no se han dado cuenta como que es una seguidilla que hay con el torito. Unos golpecitos tan, tan, tan corrido. Entonces digo, déjame salir de aquí para descansar. Y así pongo a ellos que se entretengan ellos solos. Lo que tú sabes. Porque hay gente que están en los medios con una misión. Los famosos voz. Y gente que no tienen oficio también. En las redes. Que lo divierte eso. Entonces yo, yo le di el espacio para que se diviertan solos. ¿Eh? También. Entonces, pero no, pero no, pero no hablan de lo de M de Milagro del Tip Bosch. De Milagro del Man. De la vicepresidenta. ¿Por qué no hablan de eso? Pues yo le escribo pues bien a ella también. ¿Cuál es el problema de los dientes? Pero usted no ha escrito por dientes también. Ni a usted nadie le ha dicho nada. Ni a ustedes. Todos escriben por dientes. ¿Eh? Lo que pasa es que aquí todos los satanizan. Y todo es una izquierda. ¿A usted yo le he escrito por dientes también? Dígalo. Ahí entonces. ¿Se arrepiente usted de haber incursionado en la política? ¿Se arrepiente? No, para nada. Porque yo vine aquí con un objetivo, con una misión. De ayudarme en provincia Monseñor Noel. Y ese es mi propósito. Ese es mi propósito. Hasta el último segundo que Dios me permite estar aquí. Yo le ofrecí minuto y medio y le regalé cinco. Así que muchas gracias a todos. Y lean bien comunicado.